Mostaza, mostaza En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia La ultima vez que la vi ella andaba con un loki por ahi Que cosa rara ahora esta encima de mi Que esta pasando? Que esta pasando? Yo no lo se Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te domina yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te domina nos pegamos una semana de gira En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Mostaza, mostaza Si tu novio te domina yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te domina nos pegamos una semana de gira En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia En el barrio no la ven pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Mostaza, mostaza Música